5, 4, 3, 2, 1 Puerto Rico gana con Casino Metro Ven y disfruta en Casino Metro Estos 5 cantautores, así que entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos Ahora cuéntame Alex, cual de estos 3 chicos ganó, cuéntame Vamos ahora con los chicos, pero luego de ustedes Hoy, hoy en minutos, me voy con la sabelotodo ¿Quién se va a llevar el carro hoy? ¡Los 10 mil dólares! Llegó Wilmar y llegó Carmen, eso es lo próximo luego de saber quién de los niños es el ganador de hoy Dorian, dime quién es el ganador de hoy Pues mira Alex, nosotros escribimos la decisión entre los 3 Y los 3 hicieron un trabajo excelente Muchas canciones de Puerto Rico, pusieron la bandera de Puerto Rico en alto Así que, la ganadora es Yanely Montañez Yanely al frente Un aplauso, muchas gracias Gracias mi amiga, muchas felicidades Gracias Y quiero que te dé un fuerte aplauso a la trovadora, muy bien, excelente trabajo, gracias mi amor Gracias Qué aplaudita mi amigo, excelente trabajo Y ahora, gracias por estar aquí con nosotros, usted es la ganadora Y ahora, lo que todo el mundo está esperando Señoras y señores Hoy se va el carro Ya, esto se acabó Carmen, buenas noches Bienvenida nuevamente, Carmen Carmen, hoy se va O tú o ella, vamos a ver Estamos listos Wilmary Sí Buenas noches Buenas noches Hoy se va el carro Sí Hoy se van los 10 mil dólares Si fallas Antes de la pregunta 94 que tiene Carmen Carmen se lleva el carro Muy bien Si pasan las 94, o sea que con 95 preguntas Tú te llevas el carro hoy Y los 10 mil dólares, ¿están listas? Sí El público, todo el mundo silencio Estamos listos Primera pregunta Hoy se va el carro Wilmary tiene que pasar las 94 preguntas Para ganar O sea que tiene que hacer 95 preguntas Con 95 preguntas te llevaste el carro Si fallas antes Carmen inmediatamente se ganó el carro Primera pregunta Anda, estaba loco por este día ¿Quién es el autor de la novela? El coronel no tiene quien la escriba A. Gabriel García Márquez B. Federico García Lorca Gabriel García Márquez Eso es correcto Próxima pregunta ¿Qué actor interpretó al padre Marine En el clásico film de terror El exorcista de 1973? A. Jason Miller B. Max von Sydow Max von Sydow Y eso es correcto Va para las 80 Va para las 80 ¿En qué país nació Henry Dunan? Fundador de la Cruz Roja A. Austria B. Suiza Suiza Y eso es correcto Estaba loco por que se llegara este día Una de ellas dos se va a llevar el carro Próxima pregunta ¿En qué país se encuentra el río Tietan? A. Portugal B. España España Correcto Próxima pregunta ¿De qué país fue primer ministro Silvio Berlusconi? A. Italia B. Alemania Italia Correcto Próxima Se va el carro hoy Y una de ellas dos se lo va a llevar Y los 10 mil dólares Próxima pregunta ¿De qué obra literaria surgió el personaje El viejo Vizcacha? A. Gabriel Mistral B. Martín Fierro Martín Fierro Correcto Que famoso tipo de vino Lleva el nombre de una ciudad de Portugal A. Oporto B. Chubut Oporto Correcto Próxima pregunta El desierto de Atacama Está en A. Brasil B. Chile B. Chile Correcto ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? A. Seúl B. Piochán Seúl Correcto ¿En qué país se aplicó el sistema de segregación racial conocida como A. Perhade A. Congo B. Sudáfrica Sudáfrica Correcto ¿Quién pintó el famoso cuadro? Las Meninas A. Frida Kahlo B. Diego Velázquez Diego Velázquez Correcto Puerto Rico ¿Qué tipo de centrales son las llamadas Atucha 1 y Atucha 2? A. Centrales de autobuses B. Centrales nucleares C. Centrales nucleares Correcto Esto se está empatando señoras y señores El carro se va hoy Los 10 mil dólares se van Carmen tiene 94 Wilmary tiene que hacer 95 para ganarle a Carmen Vamos para la próxima Se va el carro hoy final de temporada ¿En qué ciudad se encuentra el convento con el mural original de la última cena pintado por Leonardo da Vinci? A. Florencia B. Milán Milán Correcto ¿Qué puesto químico es el componente activo de los pimientos picantes? A. Capsaíz Capsaíz Capsaicina Capsaicina B. Estelano Capsaicina Correcto Señoras y señores El carro se va El carro se va Una de ellas dos se lo va a llevar ¿En qué país nació el escritor? Mario Vargas Llosa A. Perú B. Ecuador Perú Y eso es correcto Una mania empata Wilmary Voy una pausa Esto es Puerto Rico Gana Vamos una pausa ita B. Cor vorbere Exclusión Coaches Video Roger Schwe rejecting Adobe емон Rob depart Israel ve